La Comisión Nacional del Agua La Comisión Nacional del Agua Los vecinos agregaron que tienen más de 30 años de habitar en el área Y que en la mayoría de sus actuales domicilios viven más de una familia Por lo que el traslado a viviendas de menor tamaño sería complicado Además cuestionaron que en las colonias Villa Las Fuentes y Cortijo del Río Existan casas igual de cerca a los márgenes y no sean reubicadas Imagínense que en mi casa que vivamos tres familias A los tres nos mandan a la parte de arriba en una casita Que son dos habitaciones a la comedor súper pequeñitas Donde nos vamos a acomodar tres familias en esa casa Pero en ningún momento nos hablaron de que iban a ser gallineros De habernos dicho, ¿saben qué? Los vamos a reubicar pero les vamos a dar gallineros Pues entonces nadie acepta Porque prácticamente son unos gallineros Con imágenes e información de Alberto Rodríguez Grupo Reforma